Grábaselo en Tik Tok y mándenle una pinche historia, copa. Sale, copa. Música Todo va marchando muy bien, pero no es así. Esa casa es solo un pensamiento que me habla de ti. Y es tu voz como ese mismo viento que hoy viene hacia mí. Música Me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Esas calles oscuras me asustan Y no me hacen bien Caminar el sentido contrario A lo que es mi edad Y como canta, compadre! A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Como dice el Tik Tok Como dice, a ver Que he hecho unos cambios en ti Pensando sin recostar Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Mi mejor canción Fuerte Fuerte Que sienta lo mismo por ti Como ese que implora Y regreses a mí Ya no nos escucho gritar Eso chingado Que no se baje la pila, compadre! Música No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Mi mejor canción Eres mi música Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como ese que implora Regreses a mí Música ¡Ya no siguen esos gritos!